De la gente vine a ser feliz, estando solas te viso llorar, si quieres ver así me das a mí. Ay, ese es uno de los merengues más bien logrados después de hacer una bachata escrita por el poeta Ramón Torres. Las estrellas brillarán como brilló una estrella del baloncesto dominicano. Soterio Ramírez, que está con nosotros aquí, viceministro de Deportes para Todos. Danilo, un placer. Gracias, Carmen. En el Ministerio de Deportes. Gracias, para mí es un honor estar aquí, de verdad, acompañando a todas estas estrellas de la comunicación en Meta Deportiva, el programa que no me lo pierdo, aunque sea grabado, pero siempre gozo mucho con ustedes, de verdad que sí. Yo sabía, como que Soterio, además de que le gusta ponerse impecable, yo dije, déjame cuidarme un poquito, déjame ponerme mi look. A la percha. Sí, y me senté en una silla más alta que la de él. Si nos ponchan a los dos, mire, es evidente, es evidente que yo estoy más alto que él, pues yo dije, ni en el tamaño me opacará Soterio este mediodía. Déjame bajar un chico. Volver a la realidad. Sí, sí, porque él es más grande que yo, yo no tengo que estar llantando. Si todo el mundo sabe que Soterio tiene seis, ocho, seis, ocho, y yo tengo como cinco, siete. Soterio, vamos a hablar de tu función como viceministro, tú tienes muchos años siendo viceministro ya. Sí, claro, ya tengo unos cuantos años. O sea, tú eres permanente. No, no, lo que pasa es que he venido trabajando. ¿En qué año tú fuiste director del PADN como viceministro? Del 2004 al 2008. Del 2004 al 2008. ¿Del 2004 al 2008? Exacto, sí. ¿Y después seguiste como viceministro hasta el 2002? Exacto, entonces fui viceministro de la región oriental y después ya pasé a ser viceministro de deporte para todos. ¿Tú te has pegado con todos los presidentes? Bueno, no es que me ha pegado, únicamente, exclusivamente, sino que he trabajado por mi partido de la liberación dominicana para que los presidentes que hemos tenido puedan lograr sus objetivos y lo he hecho con todo el corazón y con todo el arma. Y ellos me lo han reconocido. ¿Y de qué? ¿Cómo es el asunto, Soterio? Porque es verdad que hay muchos que se han mantenido. Pero tú estabas con Leonel, estás con Danilo y sigue con Danilo. Claro que sí, definitivamente. Eso es así. Muchos dicen que tú eres mal agradecido. Bueno, pero ahí están equivocados. Porque te voy a decir algo, Lalo. Precisamente, yo empecé a jugar balonceto profesional y tuve una carrera bastante larga. Y yo fui el capitán de la selección por muchísimos años. Jugué en más de ocho países. En el 1993, cuando yo salí a recorrer el país con el expresidente Leonel Fernández, que decidí apoyar al PLD, yo soy de los pocos que te puedo decir que a Soterio Ramírez lo conocían más que a Leonel Fernández en ese entonces. Sí, porque tú eras capitán de la selección. Y era un jugador que jugaba internacional. Pero no solamente eso. Yo he sido de los deportistas de alto rendimiento, y puedo decir de alto rendimiento, porque en el país, en los años 90, ningún jugador de balonceto ni ganó más en los campeonatos locales, ni tampoco ganaron más en la selección como capitán que Soterio Ramírez, porque era yo. Ni ganaron más dinero tampoco. Entonces, en ese sentido... Porque yo recuerdo incluso un periódico, un título, una revista, el mejor contrato en el baloncesto dominicano. Exacto, eso fue ya en el 2000. Pero también... A Soterio le pagaron como 500 mil pesos, creo que fue una temporada. Pero también, Lalo, recuerda que yo he sido uno de los deportistas que no ha llegado al PLD a brindar su figura, porque uno puede brindar la figura. Tú llegaste a trabajar. Pero el día de las elecciones, mi voto vale igual que un voto de Juancito, que vive en Huachupita. Soterio ha llegado al PLD a activar, a trabajar políticamente, a vender la propuesta del PLD al pueblo dominicano, y con eso ha sumado miles y miles de personas que se han adherido al PLD. Sí, porque hay atletas que llegan y ponen la cara, su figura. Pero tú hiciste la transición de jugador de baloncesto a político... Al hombre que se lanza a la calle, a un hombre de un trabajo político. Ejemplo, la plataforma 360 que se creó, yo dirigí el movimiento deportista con Danilo en el periodo pasado, alrededor de 40 mil miembros estuvieron ahí inscritos y votaron más del 78, el 80%. Atletas y entrenadores y gente del deporte. O sea, gente del deporte. Y en todos los movimientos que se han hecho del 93 para acá, yo he estado en primero o en segundo. O sea, que no he sido tan, como tú dices, dichoso, sino que también he trabajado para eso. Mira, Carmen está calladita. ¿Qué tanto se enfoca eso de Deportes para Todos? El deporte para todos lo dice. Ese es el motor. La Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud, todos los organismos internacionales cuando se unen, cuando tienen algún congreso, instan a los gobiernos a invertir en el deporte para todos. Porque la herramienta llamada deporte ya se le fue de la mano al deporte de alto rendimiento. No es exclusivamente para un niño con fenotipos, con biotipos, para convertirse en un superatleta. Es la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad para combatir la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otros males que afectan a la población. ¿Y qué se está haciendo con esa herramienta? Que en un momento, en los tiempos antiguos, se utilizaba para que las tribus se prepararan para defenderse de las demás porque estaban en guerra. En los tiempos de guerra, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, se utilizó como instrumento de paz. Pero hoy en día, después de los tiempos postmodernos, se utilizaba para competir, para tener los mejores atletas. Hoy en día, se utiliza para todo eso como instrumento de paz. Pero también es la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad. Y desde ahí, se pueden crear estilos de vida saludables, inculcándole a la gente la importancia de realizar actividad física, deporte y recreación. O sea, la Oficina de Deportes para Todos es la que coordina esos trabajos que se hacen en los parques, de simplemente ir y hacer ejercicio. Cuando ustedes convocan, llevan, por ejemplo, entrenadores de gimnasia, para hacer, no gimnasia como tal, sino de hacer aeróbicos y cosas así, se coordina a través de la oficina que tú diriges. Sí, claro. Nosotros tenemos un programa llamado Salud y Deporte, donde tenemos diferentes monitores deportivos, que en los diferentes lugares, a nivel nacional, dan entrenamiento en la mañana y en la tarde. Y ese programa va dirigido con ese objetivo. Pero también las actividades recreativas. Por ejemplo, el Ministerio de Deporte, desde el 16 de agosto que entró el ministro Danilo Díaz, nuestro gran amigo, está haciendo un trabajo extraordinario en lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, pero sin olvidar lo que tiene que ver con el deporte para todos, que es el área que yo estoy dirigiendo. Y en ese sentido, hay también una voluntad del señor presidente, el licenciado Danilo Medina, de que el deporte llegue a cada rincón del país. Y a través del deporte para todos, es que podemos tener la posibilidad de llegar a cada rincón del país. Ya que acuérdate que el deporte de alto rendimiento, en cierta forma, es un poco discriminatorio. ¿En qué sentido? En que si un niño no tiene fenotipo, biotipo, condiciones para practicar algún deporte, en los barrios, los entrenadores solamente escogen a los mayores. Ah, ese... Esta es la foto que tiene el... El presidente Danilo Medina. El estado de perfil que tiene el presidente... Claro. ...en su tweet. Yo me río a veces, porque aparecen estos genios, estos genios aparecen... Que dicen que al presidente no le gusta el deporte. Yo me río, yo digo, pero el único presidente del mundo que yo veo en su estado, que tiene una foto, con la reina del Caribe, con los deportistas del presidente Danilo Medina. Y esa foto es de hace como tres años. Como tres años. En Italia. Quiere eso ahí. Y todavía tú entras a su perfil y está esa misma foto. Pero también me río cuando dicen de la inversión que se hace en el deporte. Dicen, no, que la República Dominicana, el gobierno no invierte en el deporte. Yo digo, pero Dios mío. Pero déjenme decirle, aquí se lo voy a decir a ustedes por primera vez. Yo tuve el privilegio de jugar en España, en Portugal, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Venezuela, como refuerzo. Y estudiar en Estados Unidos, en Chipola Junior College, en una universidad, becado por el balonceto. Yo vi todo ese sistema, cómo se manejaban. En la República Dominicana, es el único país del mundo que el gobierno, que el gobierno autoriza a todas las instituciones a tener luz verde para apoyar y patrocinar la diferente actividad deportiva. En Estados Unidos, te voy a poner, porque es el modelo, cuando hablamos de deporte, Estados Unidos es lo más avanzado. ¿Qué hace en Estados Unidos? En Estados Unidos, un niño o una niña tiene garantizado públicamente el bachillerato, las primarias del bachillerato, las escuelas públicas, con su comida. ¿Verdad? Aquí en la República Dominicana, ¿qué se han hecho? Ya dicen que hay dos millones de niños en tanda extendida que tienen garantizado desde la primaria hasta el bachillerato. Ahora, cuando ese niño, ese joven... Y ahí también hay canchas. Claro. En todas esas escuelas que se han construido. El presidente Danilo Medina autorizó para que en cada escuela haya una cancha. Pero también que en Estados Unidos, cuando ese joven se gradúa, le dice, el Estado le dice, ok, ¿tú quieres estudiar? Si tú no tienes el talento para conseguir una beca, deportiva, una beca deportiva o puede ser cultural, nosotros te vamos a dar un crédito. Ahora, cuando tú termines, tú lo vas a pagar donde quiera que esté. Aquí en la República Dominicana, en el Parni, ahora mismo tenemos alrededor de 523 atletas que tienen la ayuda económica mensualmente, su alimentación, un seguro médico para ellos y tres de sus familiares cercanos, y alojamiento y beca de estudio. Eso, pero ahora se va a incrementar porque van a entrar más. Pero también tenemos alrededor de 675 entre glorias e inmortales protegidos. ¿Qué le dan a los atletas norteamericanos cuando ganan medallas? No, ahí es que está el fallo. ¿Qué le dan? En Estados Unidos, quien real y efectivamente invierte la gran cantidad de dinero es el sector privado, el empresario, las universidades, que es el sector privado y las empresas privadas. Aquí en la República Dominicana, aquí tenemos las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas, yo te aseguro que hay más de 800 deportistas en las diferentes instituciones que también están protegidos. El 90% pertenece a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada. con todo eso, a lo que se hizo ahora, con los cientos, me dicen, Dike, no, pero que eso de Soriano, de la medalla de oro, nosotros somos un país pobre, que estamos en vía de desarrollo, estamos desarrollándonos. ¿De dónde salen los mejores atletas? De los lugares más necesitados. Más marginados. Ahora, yo te digo a ti, Soriano y otros atletas, ¿qué tenían garantizado? Tenían garantizado sus ayudas económicas, mensualmente, las tres comidas, ¿verdad? alojamiento, ¿verdad? Y beca de estudio, si requerían. Ganó medalla ahora. Bueno, pues el Estado, ¿qué hizo? El gobierno, ¿qué hizo? El gobierno reunió alrededor de 150 atletas que se destacaron y les puso la oferta conjuntamente con Mayor Vanes Cotto del INVI, el ministro de Deportes Danilo Díaz, le hicieron ofertas. Nosotros lo vamos a premiar. Los que ganaron medalla de oro, le vamos a poner 20 mil pesos mensual, aparte, los que ganaron plata 15, los que ganaron bronce 10. Pero también les vamos a facilitar en los diferentes proyectos que se están haciendo, habitacional, de hacerles, repararles la casa, darle facilidad para que usted tenga un crédito y pueda optar por una casa. Eso nunca se había hecho. Y en el caso de Soriano, el Estado no le va a dar la beca porque la UNFU se adelantó. Claro. Ojalá aparecieran todas las universidades. Es que las universidades de la República Dominicana deben de copiar de Estados Unidos. Pero que si la UNFU no se la daba, usted puede estar seguro que ahorita el Parni tenía que dársela. Es que se la daba. O se la daba a Creso. O se la daba a Creso. Claro que sí. Aquí es de los países que más se invierte en el atleta. Ahora nosotros no somos un país desarrollado. No somos un país rico. Somos un país pobre. Los mejores atletas los vamos a ver con deficiencia. Ahora, peor fuera si el Estado, si el gobierno después de su atleta conseguir esos objetivos lo dejará en el aire. ¿Qué es lo que tú estudiaste? Educación física. Physical education. I speak English, man. A lot of people don't know that but I do. ¿Y tú aprendiste eso también allá? ¿O tú te ha dicho? Yo aprendí inglés. A mí me gustó el inglés desde pequeño. Yo siempre tenía el English for a Sandy World. Y el libro de inglés básico aquí. ¿Y tú aprendiste inglés antes de ir? Exactamente. O sea, te fuiste con una base. Tú ibas en coche. Con una base se fue a Sottero. La gramática ya yo la tenía. Una base se fue a Sottero. Sottero, vamos a hablar de tu hijo que juega a Bingo. Tu hija fue a estudiar. ¿De qué se graduó tu hija? Mi hija se graduó en comunicación social. Jennifer Ramírez. Jennifer Ramírez. La comunicación social en el más amplio sentido de la palabra porque ahí en Estados Unidos pueden trabajar como administración de empresas como en diferentes áreas. no solamente en el periodismo como tal. Y se graduó con honores en la Universidad de Lindsay Wilson, Kentucky. Fue All American. Ganó el campeonato nacional de voleibol, división 1 de voleibol de Estados Unidos. La asociación de Estados Unidos de entrenadores le eligió como atleta del año y el hijo mío estudia con una beca full también en New Mexico Junior College en béisbol. El grandulón que yo... Ese grandulón. Ese grandulón. Que hemos visto unos palos aquí. Vamos a hablar de esos números de tu hijo. ¿Ese es el hijo tuyo? Ese es el hijo mío. Vamos a hablar de esos números, Sottero. ¿Qué edad tiene? Ahora cumplió 19. ¿Cómo le está yendo? No, él no entró al draft ahora. Batió 3.51 con 11 cuadrangulares y 19 dobles en 201 turnos al bate. Y ganaron la conferencia. ¿En qué universidad que está? El New Mexico Junior College. Y no entró al draft. Comunicación social. Comunicación social. Y no entró al draft porque él, la persona, la gente, el tutor, le dijo no, dura un año más. Pero sí lo querían para el draft porque batió 3.51 en 200 y pico de turnos y quedó líder en hit de su equipo con 6-7 detaturas. Pero un plus mayor. Pero cuando el niño tuyo venga aquí y tráenoslo al programa. Claro, claro. Todos son deportistas. La familia. ¿Brieling en voleibol? Sottero es tío de Ian Michael que fue capitán de la selección de Manosesto igual que él. Es tío de Brieling y Gineiri o la chiqui de la selección de voleibol. Está Brian Martínez por ahí. Es tío de Brian Martínez. Qué tremendo gol con el Mauricio. Que es un tremendo jugador de la selección de Manosesto. Sí, sí, sí. Firmó como pelotero. Sí, con los piratas. Con los cuatro años duró con los piratas. Sí, o sea que también puede jugar a voleibol. Me imagino. Yo no menciono nada de eso porque es que todo eso está acumulado y yo a veces la gente cree que yo no juego y yo no soy inmortal simplemente porque le dije que soy viceministro de deporte. Pero es verdad, Sottero. Pero Milagro es inmortal y no es viceministra pero es funcionaria del ministro. Pero creo que eso se va a terminar porque eso es discriminación y pienso que ahí hay un grupo de hombres y mujeres demasiado sensatos. Ya esos números están de a tiempo. Lo único que tienen que medirle son los números y los números en balonceto en la década del 90 lo pueden medir con cualquier otro deportista. Y Sottero Ramírez era el techo de la selección. Superman hiciste por 13 años, ¿no, verdad? Claro que sí. Eso no fue un... Y 8 como capitán. Y eso les duele a algunos porque algunos se quieren colar como que fueron buenos y no fueron buenos nada. Mira, se nos acabó el tiempo. Hay que preparar otro programa. Hay que preparar otro programa, Sottero. Hay que preparar otro programa contigo. Oye. Porque siempre se quedan temas en el tintero. Gracias, Sottero. Eso les duele a Michela. Ay, muchachos. Una estrella. Se ponen como locos. Dentro y fuera. Hasta mañana. Hasta mañana.